En la semana que acaba de concluir, el rector de la universidad llevó a cabo una gira de trabajo por las instalaciones universitarias situadas en Matamoros. En la ciudad fronteriza, dentro del marco de las celebraciones del 50 aniversario de la creación de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales, se desarrolló la décima reunión del Colegio de Directores. Ahí, Mendoza Cavazos y su equipo de trabajo dieron un informe pormenorizado de los avances en temas de gestión escolar, reforma curricular, promoción de profesores de horario libre, el programa de la Feria Universitaria del Libro, que inicia este 24 de octubre, y se presentaron además los indicadores de la gira Conecta con los sectores de la sociedad. Por otra parte, dentro de las acciones de vinculación social que realiza la Facultad de Medicina Matamoros, el líder universitario firmó convenios de colaboración con Miroslava de la Garza, directora del DIF Matamoros, con la presidenta del índex de esa ciudad, Elsa Torres, y con Pablo Cuevas, director del Centro de Innovación y Desarrollo e Investigación. Acompañado del director y de alumnos, reveló las nomenclaturas de las nuevas instalaciones y se rindió un respetuoso homenaje a la memoria de maestros, alumnos y doctores de esa facultad que fallecieron durante la pandemia. En su oportunidad, Guillermo Mendoza felicitó a la comunidad universitaria de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales, que celebra ya 50 años de forjar profesionales al servicio de la sociedad, siendo un referente de la educación superior en esa región del país. Para Guatinforma, Christopher Mora.